Errores técnicos, bueno, comentando el video pasado debemos presionar la flecha de la izquierda y el R3 al mismo tiempo, cuando la barra numérica de la izquierda de la parte de arriba llegue a 3, y nos dará como resultado la fusión Potara de Goku y Vegeta o sea que sería, en este caso lo siento, en este caso sería Bellito y saldría así